Estas simples piezas de carbón, aunque parezca mentira, encierran una rica historia de nuestro país. ¿Por qué? Pues la actividad artesanal de los ticos de producir carbón nos acompaña desde hace muchas décadas. Sacar carbón mineral implicaba mucho costo físico y monetario. Explotar las peligrosas minas estaba fuera del alcance del costarricense medio, de hecho a principios del siglo empresas internacionales explotaron el mineral, pero la fiebre del carbón terminó pronto. Pero igual era necesario y así empezaron las carboneras artesanales en los sectores del sur de San José, como Desamparados, Tarbaca, Acosta. Don Sabino Segura tiene 78 años y gran parte de ese tiempo lo ha dedicado a hacer carbón. Bueno, yo aprendí a hacer carbón desde que tenía 9 años, porque mis hermanos quemaban carbón. Entonces yo no debí, yo ya hacía carbonerillas. Y ya después fui ya tomando edad y tomando edad y después aprendí bien a quemar. Su paso lento por los potreros de Higuito de Desamparados se repite una y otra vez para iniciar su sacrificada y ahumada labor. Sus arrugas y forma encorvada no le impiden a este esforzado desamparadeño meterse al monte a conseguir lo necesario para producir las frágiles piezas negras. Esa madera que sale de los árboles plantados por él mismo, el zacate que inunda los charrales. Luego a cargarlo todo al hombro. Y el material llega hasta las tradicionales fosas que atesoran el negro material. El proceso que dura para carboneras pequeñas unos ocho días, da inicio. Llegar uno, el que no sabe, una carbonera grande, si igual la va a majar y puede espondarse la tierra y el carbón y se ha quemado, más de uno se ha quemado así. Es peligroso, pero el proceso inicia así. Con riguroso orden los trozos y troncos de madera son acomodados. Cuando no queda ni un centímetro de espacio llega la hora de poner un colchón de zacate y por último una gran capa de tierra que sepultará la fábrica de carbón. El zacate sirve para que la tierra no se mezcle con la madera encendida. En este muntículo impenetrable hay un pequeño hueco por donde Don Sabino iniciará el fuego que será el responsable de consumir la madera. El humo empieza a gobernar. Así pasarán cuatro días y cada uno de ellos, Don Sabino tanteará con una varilla la parte ya consumida y con sus pies lo aplastará para ir apagando las brasas que aún quedan vivas. Cuando todo está al nivel del piso, llegó la hora de sacar el carbón. Las labores de extracción hacen sudar a este esforzado hombre de campo. Los sacos empiezan a llenarse del negro material que usarán muchos costarricenses para dar vida a sus farrillas. En una carbonera pequeña pueden salir unos siete sacos que Don Sabino venderá a unos 750 colones cada uno. Su producción ya es poca. Ya el carbón no significa una ayuda para mantener a su familia. Ahora la base para recordar aquellos viejos y hermosos tiempos del pasado. Para mantener una tradición que se arraigó en el corazón y el sudor de muchos costarricenses de las montañas del sur. Para que quede hasta donde él pueda, una herencia cultural que le enseña a la nueva generación es una lección de esfuerzo, dedicación, amor por las enseñanzas que dejaron padres, hermanos y abuelos. Don Sabino Cordero vuelve a su casa con un profundo olor a humo, madera y con sus manos tisnadas. Pero sobre todo con el corazón y el alma llenos de orgullo por los trozos de madera quemada y negra que le llenan cada momento de alegría a su vida.